Juega, juega, jueguitos. Estaba en una etapa donde... ¿Candy Cash? ¿Ganó? Claro. Aquí estamos, señores, con Café Tacuba. Cómo te extraño, mi amor. Gran canción. Hay que estar atento porque en cualquier momento se te suena la alarma, chicos. Hay gente que dice, chiqui, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? No, hay que estar atento, chicos. Como cuando suena la mañana, que quiero remoler el teléfono, el despertador, todo. Mensajes a ver qué dice la gente, a ver qué nos cuenta. Ay, chiquita, si vos cocinas como cantas, seguís la radio, ¿no? ¿Qué dices? Si vos cocinas como cantas, seguís la radio, ¿no? Pero si yo canto, va. ¿Qué le pasa? No voy a bloquear por boludo. ¡No! Estoy insultando medio mono. Si me peleé con Ivo Cutsarida, que vengan todos en fila. Ay, callate, que te van a ver a buscar. Si vos cocinas como cantas, seguís la radio, no entiendo. Si vos cocinas como cantas, o sea que cocino muy bien, seguís la radio. Recalculable. No la licemos. No la licemos por las dudas. Hola, chicos. Buen jueves para todos, dice por acá. Recién levantándome. Ay, qué envidio. Te odio, maldito. Maldita. Es hombre o mujer. Está bien, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras de tu vida. Acá, escuchando la radio, dice, un beso grande. Ahora estoy por poner mi bañera, mi tina llena, bañera, dice, por acá, con algunas sales finas. Ay, tina con sales. Se levanta a esta hora. Nos comenta esto para generarnos el libre. ¿Es Liz desde Ecuador? No lo sé. Porque habla con tina. Con tina. No, viste que acá en la Argentina uno parece... Para que el agua esté podrida. Hay gente que le va bien. Trae las maletas y una emparedada roja. Sí, cuando a los otros les va bien, uno tiene que decir por dentro, ay, qué lindo. Porque en serio lo atrae. Porque cuando uno está, mira a este hijo de su madre el auto que se compró, hijo de su... En cambio uno tiene que decir, qué lindo, mira qué lindo. Y te juro que uno lo atrae. A mí me ha pasado y uno trata de tirar buena onda y todo te vuelve. Marianito dice, acá en el taxi, tengo 38 años, estoy soltero. Pero no sé quiénes están solteros de la mesa. No sé, pero... Hola, Mavi. Le da lo mismo. Quiero encontrar el amor. Igual que yo. Edad y foto, a ver. Mándenle, edad y foto para buscarle un chongo a Mavi. Ay, amor. No, chongo no, yo quiero amor. ¿Usted quiere amor? Yo quiero amor. ¿Por qué? Para chongo ya tengo, gracias. Porque Coqui tiene amor, yo tengo amor. Mavi, Roberto tiene amor. Mavi es la única que busca el amor. Roberto tiene amor. Na, na, na. No, qué mala. Na, 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 na. Usted tiene novio, no sé qué amor. Está súper enamorado de su esposa. ¿Sí? Sí, re enamorado. Yo lo veo a través del libro, a ver. Sí. No, está en serio, re enamorado. Ay, me hace corazón. Es hermoso. ¿Cómo se llama su mujer? Este amor. Está trajil a cara. Isabel. Ella se llama Chapela. Un beso, Isabel. ¿Nos escuchas? Sí, siempre escucho. Ay, escucha los mocos que te mandan, chiquitos. Todas las mocos que te mandan. El siestero le gusta. Mensaje, a verga. Hola, chicos, ¿cómo están? Esperando que Ivo vuelva a llamar a la radio para el siestero. Ay, por favor. Porque yo me peleé la mañana con Ivo Cucharida. Ah, hoy. Entonces yo le dije que no, a hacer, y salió en Bendita también. Hola, chicos, ¿cómo están? Se peleó. Me peleé. La tierra es redonda, corta la bolsa. Tuvo unas opiniones medio transfóbicas y estaba aquí, entonces yo le dije, transfóbicas, medio transfóbicas. Bueno, acá, escuchando la radio, dice, hoy tengo que estudiar y ustedes me ponen la pila, dice Alejandra. Bueno, Alejandra, ojalá que salga todo como vos esperás y no como a Marley, que se hizo una cirugía y no le salió como el espejo. A Marley no le salió bien. El problema es que me expone en mi enganche. Levante la mano, levante la mano. ¿Qué le pasó a Marley? Marley se hizo un tratamiento estético. ¿Qué significa eso? Hable fuerte porque el público no lo escucha. No, no. Ah, ¿que nos tenemos que ir? No lo vemos a través de vidrio. ¿Y después seguir con lo de Marley? No, no, ahora se lo abrís. Por eso, en tres segundos tiró la... Y la moto. Ahora estoy muy presionada por hacerlo. Y Candela, y Marley, y la moto. Bueno, mientras... A ver, déjame terminar esto rapidito. Marley se hizo un tratamiento estético y el resultado no fue el que esperaba. ¿Qué dijo Marley? Dijo, soy Peppa Pig. ¿Quién es para? ¿Cómo es Peppa Pig? No entiendo. Es Peppa Pig que es como la chanchita. Me hizo un tratamiento en la cara y quedé rosado. Ah, por eso. Ah, piel de chanchita. Soy Peppa Pig. Así que, bueno, las dos fotos que publicó llamaron la atención de todos quienes aseguraron que el papá de Mirko no necesitaba dicho tratamiento, que su piel se veía perfecta. Lo han hecho, ¿sabe qué seguro? Una exfoliación profunda, un peeling. Quedó... A ver. Quedó rosado. Un peeling. Ah, un peeling. Que te saca como las capitas superficiales de la piel, queda rosita, te tenés que poner protector solar y después se regenera como los bebés. Totalmente. 6.6 millones de seguidores tiene en Instagram quienes le aseguraron que ese efecto se desvanecía con el paso del tiempo que se le iba a pasar. Quedate tranquilo, Marley. Ay, le dice, voy a llamar, ponete protector, Marley. Pero 50 mínimo, ¿no? Porque si no se te va a manchar las piernas. La rosita. No le dijo lo que se hizo. Pero ese papi. Pero ahí lo damos, ahí lo damos. No hay que hacer ahora. I have to... Estamos, a ver, en cuanto, 21.6, máximo para hoy 25 grados. El extendido de dicio máximo de 21 para el viernes, sábado 13, baja a 13 grados. Y el domingo máxima de 20 grados. Qué cosa, te pide semana frío. Queremos que nos manden mensajitos. Quiero saber cómo están hoy día jueves, allí en su casa, en el auto, en el trabajo. ¡Sirena! ¡Sirena, sirena, sirena! Sí. ¡Dale, dale, dale, sirena! Anota pesable aquí de la uva. Lo mismo, Comunidad Pulso. Nombre pedido. Tres últimos de TNI. Comunidad Pulso, por favor. Sí. Y nos contás por qué escuchan la Pulso, ¿eh? Todos los pasitos. Y 10 lucas pueden ser para vos. Sí. ¡Sí, sí, sí! Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Para contar cuentas regresivas. 10, 10, 15, 14, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 6, 7, 2, 1. ¡Sí, sí, sí! Se acabó nomás. No más. Ya nomás. Ya no entré, ya no entré. Ya no entré. Ya no entré. Ya ahí, qué bien, qué bien. Ah, y dice por acá. Chicos, se me fueron los dedos de escribir, dice Alejandra. Muchísimos mensajes, explotó, ¿eh? Muy bien. En la próxima hora van a tener más chances para ganar. Y anotarse para ganar. Dice Coqui, nos estoy escuchando. Sí. Genial, desde acá, desde Itusa Ingo, en Buenos Aires, es a través de la aplicación. Bueno, gracias, gracias por estar ahí. Acá nos dice lo del video del fuego. Es de Brasil y es un contrafuego que nos explicaba acá debidamente nuestro operador de DJ Rover. El contrafuego. Es como un método con el mismo fuego para que no cruce el fuego que viene avanzando, ¿no? Es como una herramienta para disipar, en todo caso. Pero viste, los videos se hacen virales y dicen que no, pero bueno. Lautaro, escuchando la radio, dice, gran equipo, escuchando Fernet con Coqui. Hoy queremos que Coqui nos conteste todas las preguntas. Bueno, también, ¿por qué? Total. Porque hay preguntas para Coqui, así que pueden mandar. Ya no manden más mensajes, chicos, porque se terminó el minuto. Era durante la alarma. Ya no tienen que llegar más mensajes. Es que el mensaje que llega luego de la alarma no es contabilizado. No es contabilizado. Chicos, estoy viendo la foto. ¿Qué pasó? Me muero de amor. No, no por Bolsonaro, obviamente, por la carita del perrito. ¿Qué hizo Bolsonaro? Bolsonaro agarró un perrito porque se firmó en Brasil una ley contra el maltrato animal. Al firmar la hoja del documento, agarró a uno de los perros que estaban en el recinto y puso su huella en el papel de la patita. Mirá. Estaba presente Michelle Bolsonaro, una de las principales propulsoras de la ley, que prevé una pena de cinco años de detención para quien realice algún tipo de abuso contra perros y gatos. Me encanta, me encanta. En esta, lo rebanco. Si la promulgo, me criticarán que la pena es muy alta. Si la beso, los animalistas me van a pegar también. Animalistas. Señaló el mandatario en una transmisión en vivo por YouTube junto a un youtuber de diez años. Sí. La imagen del presidente intentando firmar la promulgación de la ley contra el maltrato animal, recorrió a todo el mundo. Le costó bastante, debido a que el animal no se quedaba quieto. Ni los perros, lo que... En un momento le pone la pera en la cabeza y le estira ahí el ojito. Bolsonaro con este gran paso elevó la pena que era previamente de un año y declaró que abandonar a un perro es lo mismo que abandonar a un bebé. Bueno, en esta lo tengo que bancar. Es medio loquito. Ay, está medio loco. Algo bueno tenía que tener Bolsonaro, por lo menos en las medidas. En la foto del perrito, le pusieron la patita en el documento, mi amor. Sí, muy bien. Hay que cuidar a los perros, chicos. A los perros, los gatos, los animalitos. A todos los gatos. Son animales indefensos. Pauzémoslo acá, veis, gente. No, no, porque nos turnamos. Ahí estamos, van a contar, chicos al aire. Usted es tóxico, Demián. Usted es tóxico. Entonces, sobre todo cuando estoy mal del estómago. Ay, no. El Rey León va a tener una secuela inspirada en El Padrino 2. Quiero ver de qué se trata esto. Porque, bueno, ya había estrenado, se acuerdan, la versión, digamos, de la película con reales, ¿no? No, con dibujitos. Live action. Live action. Les cuento algo, antes que las fans, como las... No, mientras ustedes boludean, perdón por la mala palabra. Pará, porque estaba explicando. Ríanse, ríanse. Yo... No, 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 no. Mírala, mírala. Así no se puede. Esto es tóxico para... Lo que pasa es que fue como un matrimonio porque yo estaba, viste, cuando el marido está en el asado... No, gordo, usted dice live action. Y quería explicar algo que no me salía y Mami dice live action, se llama, boludo. Ay, bien de matrimonio. Mi nandozco. Se asamó. ¿Qué dice de las panácticas? No, le iba a contar. Nunca pude ver El Rey León. No. Nunca. Porque sé que me va a partir en 20 pedazos del corazón. Bueno, hay un estudio de psicólogos de la Universidad de Manchester que dice que... Que cuando ves la película, El Rey León, tenés como la sensación cuando se pierde un familiar. Sí. En la escena esa épica de que... Hay que pensar que nosotros somos hijos de esa... ¿Se pierde qué? De esa generación. Que sentís como que el personaje que muere es como un familiar. Entonces, eso que no tomamos la salud. No, no me pongas esa música porque me... No, no, me empiezo a probar. Somos hijos de esa generación y cuando teníamos 10 años y vimos esa película... Le Leona, a usted Le Leona. Se sentís morir por dentro. Se sentís tan mal. No, no la puedo. Se sentís tan mal. A ver, imágenes sueltas. No, no, vi la película. No puedo porque ya está el final. No. De todas maneras... Alguien muere. No sé si la mamá o la gente... De todas maneras es una película de superación, de resiliencia. No puedo. Habla de cosas que están buenas. No puedo porque no sufrí la pérdida de un padre, de una madre. Claro. Entonces, yo llego a ver eso. Despierta eso. Y sé que me va a pasar. Bueno, a lo mejor me muero yo antes, pero digo... La desazón. Es como que... No, no, no. Un vacío interno. Un momento el día cito dice... Papá. No, me digas eso. No, no, no. Papá. No. Y no lo encuentra por ningún lado. Dad. Y los hueses... Y los hueses se lo llevaron. No, no. Me pone muy mal. No la voy a ver. Bueno. ¿Y la van a hacer con animalitos de verdad? Ya la hicieron con animalitos de verdad. ¿Cómo se llama este tipo de películas? Live action. Live action. Live action. Avanza en un proyecto que tiene como director a Barry Jenkins, el director de Moonlight. Y Disney planea contrarrestar las críticas por la última versión del Rey León y recuperar el dinero perdido, porque parece que fue medio un fracaso, a causa de la pandemia con el lanzamiento de una película basada en la estructura del Padrino 2. ¿Qué tiene que ver eso? En exclusiva. No entiendo. ¿Te puedes callar un poco? Pero esto es un patrimonio. El sitio Deadline.com. El director será Barry Jenkins, ganador del Oscar por la película Moonlight, que, o Moonlight, que incluso le ganó a la lana. Sí. El argumento de esta nueva versión del Rey León será ahondar en la infancia y juventud de Mufasa para explicar su origen del mismo modo que Coppola lo hizo con el personaje de Vito Corleone. Claro, está bien. ¿Por qué se centra en un personaje? ¿Por qué eres Mufasa? Mufasa es el malo. El tío malo. El tío malo. ¿Qué animalito es? Es un león. Un león. Ah, porque es una familia de leones. Ah, claro. El Rey León. ¿Me acordé del Rey León acá en la esquina? ¿Se acuerda que había dos en un auto? ¿Lo escuchan? Fue grande el rugido. ¿Qué? Metro Golding May. Mucho ciste interno, la gente no entiende. Claro. Bueno. Bueno, pero explica por qué Mufasa es como esta. Lo que me pasó. ¿Y el malo en el car face? ¿Cuál? No, pero es el padre. No, no. ¿Qué está tomando, señorita?